Vamos a leer el informe, esto es un informe que ha hecho el señor Alvise Pérez, lo decimos, lo ha hecho. Dice, el análisis de agentes de inteligencia sobre las relaciones entre Marruecos y España señalan varios puntos clave. Atención. Dice, Marruecos opera bajo un sistema donde Palacio tiene conocimiento de todos los sucesos importantes, siendo considerado una dictadura por el propio CNI. La industria del cannabis en Marruecos ocupa aproximadamente a un millón de personas, incluyendo cultivadores y transportistas. Desde finales del siglo XX, el RIT se ha destacado por la producción de cannabis, con 135.000 hectáreas dedicadas a su cultivo, según citan hilos de inteligencia en informes del UNODC en 2003. Entre 2003 y 2010, el gobierno de Marruecos implementó una política de erradicación de cultivos de cannabis, afectando principalmente a Larache y Taunán, aunque el CNI lo percibe como una medida superficial para mejorar su imagen internacional. Se estima que 90.000 hogares en la región marroquí dependen económicamente de la producción de cannabis de Lluís Romero y Alain Labronsil. Apuntan que desde la coronación de Mohamed VI, en 1999, el cultivo de cannabis se hizo menos oculto. En 2020, la Comisión de Estupefacientes de la ONU reclasificó el cannabis, eliminándolo de la lista de drogas peligrosas con apoyo de Marruecos, entre otros 27 países, facilitando la creación de un marco legal para su producción y uso medicinal e industria en Marruecos. En 2021, Marruecos promulgó una ley 13-21, legalizando el cannabis para usos medicinales e industriales, seguido por la aprobación de leyes que regulan su uso legal. En octubre de 2022, Marruecos otorgó las primeras 10 licencias para su cultivo, dirigidas por Mohamed El-Gerub, en el ANRAT. Estas medidas han llevado a la discriminación del cultivo de cannabis y a un aumento en la demanda tanto para exportación como para turismo, sin permitir un uso recreativo de plantas con más de 0,2 DTHC. La ANRAT, dirigida por Mohamed El-Gerub, un exgobernador y agrónomo, regula la industria, limitando la licencia de cultivo en Alucemas, Chachafén y Taunat. La legalización ha impulsado inversiones en la región de Tajetetuan, Alucemas, aumentando el valor de la tierra en Ketama. A pesar de la legalización, persiste una economía sumergida con inflación de precios y devaluación de cultivos, presentando un desafío para los agricultores. Y, por último, en el 2009, Faw Ali Hamad fue pionero en promover el cannabis como remedio herbal tradicional, promoviendo un debate nacional. En el 2014, el PAN propuso una ley para regular la producción de cannabis hacia usos medicinales e industriales. Pues ahí tenemos el cannabis. Este es un informe que habla directamente a 90.000 hogares, casi un millón de personas. Y, por lo tanto, señor Entejo, estamos viendo que es el mayor productor de cannabis del mundo, Marruecos. Por lo tanto, hay una relación intrínseca entre esa droga y el gobierno de Marruecos. Y ahora lo que nos está diciendo la DEA es que empieza a entrar la cocaína también. Aprovechando un gobierno que ya está relacionado con determinadas drogas, pues si está ya exportando unas, no le importa a otras. Es que si empezamos a recubrar y a pensar y a darle vueltas, se ha dado la cuadratura perfecta del círculo. Tenemos todo lo que está ocurriendo en el estrecho y todo lo que he comentado ustedes hace un momento, que se recrudece desde que a Sánchez le pinchan el teléfono. Pero claro, me dice, bueno, es que el hachís también se empieza a mezclar con polvo de talco. Y si eso, bueno, pues también tenemos unas excelentes relaciones a través de algún expresidente español. De un embajador. Y de un embajador plenipotenciario de China en determinadas zonas de Iberoamérica, que goza de privilegios con determinados países donde se produce la cocaína. Con lo cual, yo no sé si han llegado a generar un contubernio por el cual hacer un coladero a España. Porque al final, usted estaba describiendo en ese informe que leía, toda la infraestructura que tiene Marruecos y todas las miles de hectáreas y las personas dependientes del cultivo de esa droga. Y a todo eso hay que darle salida, porque si no le damos salida a eso, no funciona. Y se nos cae el muñeco. Y para el sur de África no se le puede dar, porque lo que hay debajo del Magreb, después del Sahara, es el África Negra. Y luego, sí, está Sudáfrica, que es un diamante en medio de la nada, pero a correr. O sea, tienes que subirlo en dirección a Europa, porque Iberoamérica tiene lo suyo y tiene demás. A Estados Unidos le entra desde México. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la mejor entrada posible para Europa. ¿Dónde está esa entrada? El Mediterráneo. ¿Cuál es el espacio más corto? El estrecho de Gibraltar. ¿Qué aliados tenemos? Bueno, pues Reino Unido, por ejemplo, con Gibraltar. Hay que decir que Gibraltar, según Naciones Unidas, es español y que no nos lo devuelven. Y tiene razón en este caso Javier Ortega Smith, cuando se hace los kilómetros desde Algeciras al Peñón y saca la bandera. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero Gibraltar nos hace muy poca gracia en este sentido. Y luego, claro, pues está el tema de Marruecos y está la falta de medios de nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. En este informe, usted ha dicho unas cosas brutales. Primero, España es un país sometido a una dictadura como Marruecos. España no, el presidente del gobierno. Esa dictadura, según este informe, habla abiertamente de narcodictadura. Según la DEA, están entrando ya la droga, la cocaína, por Marruecos. Y además, estamos uniendo de que hay una persona totalmente involucrada con el cárter de Puebla y con otra narcodictadura, que es Venezuela, que es el señor Zapatero. Entonces, cuando vemos que a los grupos de élite que están acabando con el tráfico de droga dicen fuera, cuando vemos que no le dejan utilizar los sistemas de espionaje fuera, que no le dan medios, como usted dice, blanco y en botella. Sí, pero luego hay otra cosa, analizando y reflexionando sobre lo que está comentando, no tiene sentido que la coca entre por Marruecos y que la DEA esté ahí, porque la DEA es Estados Unidos y para Estados Unidos en estos momentos Marruecos es socio preferencial. Con lo cual, desde ese punto de vista, no tiene mucho sentido. Yo creo que el sentido que tiene es que dejan los barcos nodriza mucho más abajo de las canarias y los suben hacia arriba, aprovechando lo que comentaba hace un ratito. Es decir, el estrecho de Gibraltar es el paso más pequeño, que menos agua tiene que cruzar y donde se dan las posibilidades gracias a que el mundo del narco y del crimen ha hecho sus deberes. Bueno, es curioso que el rey de Marruecos, que además no olvidemos, es el líder espiritual de la población marroquí, pues digamos que, bueno, no permita a su población beber vino, pero sí traficar con droga, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, no consumir alcohol ni nada, pero este punto no hay ningún problema, trafiquemos y hagamos lo que nos dé la gana. Entonces, bueno, es un problema de lo que llamarían ahora los modernos transversal, ¿no? Es decir, la Unión Europea, España, hay millones de flecos que podíamos meter, pero lo que sí que es cierto es que desde el lado español, oye, nos estamos defendiendo contra algo con pistolas de agua. Es decir, es que es así. Y flotadores, sí. Y flotadores. Entonces, no podemos mandar a la Guardia Civil, ni a la Policía Nacional, ni a los, ojo, que se nos olviden, a los agentes de aduanas, no los podemos mandar a luchar contra el narcotráfico, ni siquiera a los agentes de Hacienda, ¿no? Que se les presupone, los más preparados para estas cuestiones, a luchar contra el narcotráfico, con una pistola de agua y un neumático que se infla. Es decir, es que eso no es válido. Entonces, alguien tendrá la responsabilidad. Cuando se está viendo lo que está ocurriendo y el gobierno mira para otro lado, oiga, ¿usted tiene algo que ocultar? Es lo que yo preguntaría. Que al final nos obligan a sacar conclusiones. Claro. Es decir, ¿usted tiene algo que ocultar? ¿Por qué no pone medios? Porque medios tiene.